hola amigos bienvenidos aquí al estilo garcía y en el contenido de hoy les vamos a compartir lo que preparamos para festejar el día del papá en realidad no fue un festejo como tal porque honestamente no lo celebramos así tal cual inclusive tampoco el día de las mamás no somos muy muy dados aquí en casa a festejar así con globos y música y no 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 simplemente hacemos un guiso que nos guste a toda la familia y al igual que siempre compartimos esta comida con por ejemplo mis papás mis sobrinos mis hermanas bueno en este caso mi hermana isabel y mis hijas y yo y ya a eso le llamamos nosotros festejo por ahí luego me han dicho que qué tipo de fiestas son estas pero pues no honestamente así somos en casa amigos amigas ustedes ya nos conocen somos raritos por de alguna manera decirlo raritos sí sí en realidad así somos raritos pues bueno teníamos desde cuando el antojo y el deseo de preparar una salsa o un no sé si también se les diga adobo pero un en cacahuata algún pollito alguna carnita así en en cacahuate porque hemos descubierto que si nos gusta el cacahuate en unos chilitos secos así como un tipo salsita de cacahuate nos gustan los tacos tacos tortilla con cacahuate saben bien ricos desde que tengo uso de razón mi papá nos ha preparado tacos de cacahuate y nos rondaba la idea de querer probar algún alimento alguna comida un guiso con cacahuate pues bueno alguna vez en mi vida y de eso les estoy hablando hace más de 20 años cuando casi estaba yo recién casada en la familia del señor del papá de mis hijas se acostumbra mucho el pipián recuerdo si no mal recuerdo que es pepita con chile morita y pollo era lo que ellos acostumbran preparar y unas dos tres veces en mi vida lo hice pero como que el sabor no me fue muy agradable como que la pepita no sé me saltaba mucho el sabor de la pepita porque si casi igual que el mole verde el mole verde no es muy de mi gusto se me hace un sabor muy muy hostigante a mi paladar a mi paladar ya saben ustedes que somos gente les repito rara puede estar rico pero no se me hace muy fuerte el sabor como que muy condimentado en realidad no lo sé bueno el punto es que pensábamos que tal vez el encacahuate igual no nos iba a gustar pero yo tengo un vago recuerdo de alguna vez que en la familia nos invitaron a una fiesta de 15 años y de comer dieron justamente esto pollo encacahuate y el sabor me encantó me encantó pero como mis papás no son muy dados de igual manera a consumir o preparar alimentos extraños ajenos a lo que tradicionalmente hacemos en casa de ahí jamás volví a preparar o jamás volví a probar un encacahuate hasta ahora fíjense les estoy hablando que yo tenía como unos 8 años cuando nos invitaron a estos 15 años fíjense ya cuántos años más de 30 más de 30 más de 30 años bueno pues ahora nos animamos a preparar este encacahuate comentado y vamos a ver qué tal nos va ustedes acompáñenos por favor pausale por favor y yo apenas pues ya pues ya ah 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 No puedo entrar Estoy luchando con el pollo La mona se llama Mama Ahora Déjame ir a lavarme la mano porque Tengo pollo Creo que a ti fue mucho pollo y poquita cazuela Como siempre A mi me atoalla Me hizo falta el kinder Después de asar Y bueno mejor dicho Después de limpiar mis chiles Y ponerlos asar en el comal En la receta original que yo vi Los chiles después de Limpiarlos los doran en aceite Pero No estoy muy Familiarizada con esta técnica De pasarlos por aceite pues en realidad No sé hasta qué punto amigos Si en el comal se me queman Ahora en una cazuela caliente con aceite No si me dio cosilla y pensé Bueno Algún sabor rico debe haber Tanto pasarlo por aceite en una sartén Como asarlo en el comal Y preferí mejor hacerlo así Como yo ya le tengo un poquito más medido Pasarlos por el comal así asaditos Un ratito y luego hidratarlos en agua tibia Para que nos rinda más nuestro chile Pues yo solamente compré 100 gramos de chile ancho Y solamente puse 4 chiles morita Porque ya saben ustedes nosotros no comemos tanto picante Nos salen las lagrimitas y algo pica mucho Y lo que queríamos era disfrutar y no estar todos enchilados Pues solamente agregué 4 chiles morita Por acá pues estoy limpiando mis ajitos Que voy a utilizar 3 dientes de ajo para la salsa Y uno que le agregué al caldo Para que le dé saborcito Mi pollo Pues ya vieron aquí amigos Créanme que después me arrepentí de haber usado esta cazuela Es que supuestamente un adobito así una salsa Un guiso sabe más rico en cazuela de barro Pero yo no pensé que fueran tantas piezas de pollo Y lo que en un principio fue una buena idea para mí Para dar un mejor sabor al guiso Ya después como que no se convirtió en una tan buena idea Porque no había espacio para que las piernas Los muslos tuvieran lugar así amplio Para poder dorarse a su totalidad Pues no amigos Ya después pensé mejor debí de haber usado la cazuela más extendida Aunque no fuera de barro Pero así va prendiendo uno Pues ni más que amigos De todas maneras echando a perder se aprende Gracias a Dios no echamos a perder nada Pero si el pollo medio que se despeinó por ahí Se veía como despelucadito Pero si logró cocerse Y miren aquí tengo Ya ni recuerdo cuánto cacahuate compré amigos Ya no recuerdo cuánto cacahuate fue Pero este sí lo pasé por una sartén con tantito aceite Para medio dorarlo Y así dar un mejorcito sabor Que no esté crudo de a tiro Aunque igual el cacahuate es rico Nada más que pues supuestamente para explotar todo su sabor Hay que hacerlo o pasarlo por aceite Ajax Lير LУF LLUF 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 y vean amigos amigas como no fue una muy buena idea poner a dorar los muslos las piernas en esta cazuela tan chiquita pues aparte de que se demoraron un poco más pues el líquido no se evaporaba pronto ellos se deshicieron así que a la próxima si Dios nos concede vida pienso utilizar una cazuela más amplia que permita haya una cocción o un dorado más rápido en el pollo y ya que termine de cocerse con la salsa que se le vaya a agregar el pollo es muy noble se cuece muy pronto así que no hay problema en ello donde tenemos que tener mucho cuidado es cuando es la carne de puerco que ya ven se demora un montón y esa hay que cocinarla mucho mucho muy perfectamente bien al igual que el pollo bueno aquí ya hice mi mezcla ya licue todos los ingredientes y los agregue a este pollo y eso que no me he bañado y eso que no me he bañado la salsa y gana ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué si te perdió? ¡Dos días! Me saca de onda el aroma del cacahuate ¿Cómo? Me saca de onda el aroma del cacahuate ¿Por qué? Huele rico, ¿no? No sé ¿Cómo que no sabe? Todo bien, no sé Y lo estoy colando para que no quede tan... ...también sabe cómo Es que, señora, le he puesto la cazuela grande y no la he... Allá está adentro ¿Qué le agregué a la salsa de cacahuate? Solamente jitomate Pues yo lo veo como con cara de mole Adobo Ustedes díganme qué es En realidad no tengo una idea Una salsa Y fue todo Fue todos los ingredientes que utilizamos Sal También agregue También agregue Pero aquí voy a dar otra probadita Para que no se me Vaya a ir muy simple Quiero que esta vez Si tenga un mejorcito sabor Pues es para... Pues para compartir con mis gentes Los ingredientes Y no quiero que esté simple Le faltaba un poquito Así es que agregue otro poquito de granitos de sal Nosotros utilizamos sal entera Fíjense que he intentado utilizar la sal fina La sal en polvo Y casi no le atino Estoy acostumbrada A esta sal entera Pues bueno amigos Lo colé Creo que no se debía haber colado Ya cuando estaba la mezcla del cacahuate Porque se pierden todos esos trocitos Que es muy rico morderlos A la hora de estar masticando Es muy rico sentir esos pedacitos de cacahuate Pero no estaba yo muy segura Si nos iba a gustar o no Entonces preferí colarlo Si se me fue mucha Mucha salsa Mucho ingrediente Se va todo el gabacito del cacahuate molido Pero de igual manera Quedó rico amigos Espero en Dios Para una siguiente vez que lo preparemos Pienso dejarle ya ese gabacito Toda esa mezcla de cacahuate ya molida Vamos a ver que tal la textura Y por acá nuestro caldo Les mostraba yo mis 10 pesos de cilantro Que le agregue a nuestra olla de caldo Y ya tenía yo las zanahorias hirviendo ahí dentro Para que se ablandaran un poquito más Y por último Agregue las calabazas Y santo remedio Terminamos nuestra comida Ahora vamos a bañarnos Para así pasar a compartir Amigos Todo lo que uno hace por los hijos Tengo pulso de maraquero Tengo pulso de maraquero eh mami Y yo lo que hago es Me lo sentí Te despongo Te despongo Te despongo Y nada más me quiso cortar así Ya me dormí Ya se quedó Ya se quedó pelona de fleco Vamos a ver Vamos a hacerle como la cinta La cinta Mami Que no queda No queda Proble con muñecas Con barbies Con barbies Falta ponerle el tubo ¿Vieron ustedes? Por aquí estoy posando con mi tubo Tenía yo trabajo ahí en la compu Pero estas niñas no me dejaban trabajar Y bueno llegó el momento en el que teníamos que comer Vean Vean como se ve ese caldo así con pura calabaza y zanahoria Le faltó el chayote Le faltó un pedacito de papa Pero bueno Estaba rico el caldo amigos Hacía varios días no hacíamos un caldito de pollo Aquí la cazuelota de arroz que hizo mi hermana Es arroz blanco y le agregó unos granitos de elote Está delicioso Y vamos a pasar a servir los platos de mis papás Con esta delicia de pollo encacahuatado que hicimos Y resulta ser amigos que pasó a acontecer tal cual yo no quería Con cuatro chilitos de morita que le puse Pues resultó que estaba picoso este asunto Resultó que si picaba amigos Ahí estábamos todos chillones, moquientos No era un picor excesivo Pero si estaba picante el pollito, la salsa Y si a nosotros nos pica A mi papá le pica triple veces más Mi papá si de a tiro no No es muy dado a consumir picante Pero dentro de todo lo demás Estaba rico Sentí que estaba bueno el sabor Tanto el nivel de sal Todos los condimentos que se le agregaron Estaba rico amigos Solo que pues como les digo Para la siguiente primeramente Dios Le voy a dejar No lo voy a colar Para dejar así la textura del cacahuate Vamos a ver que tal nos sabe así Ya sintiendo, mordiendo el cacahuate A mi si me gustó Y gracias a Dios a mis sobrinos A mi hermana también Porque pues si hay cosas que a mi no me gustan A mis sobrinos menos Y esa vez siento que comieron tranquilos Así es que gracias a Dios les gustó Y esta fue la comida que compartimos con mi papá Por el día del padre justamente Muchas gracias por habernos acompañado Amigos, amigas A lo largo de este contenido Ya ven que aunque no sepa uno cocinar Con la idea o con la pura intención Que tenga uno Es más que suficiente Les he dicho Impregnando ahí en nuestros alimentos Todo el amor del mundo Eso es lo que le da el sabor A nuestra comida Y experimentando amigos No teniéndole miedo Bueno, cuando estaba yo agregando el pollo Al aceite caliente Pues si, ahí hay que tenerle miedo Porque quema bien feo A mi me brinca muy feo el aceite Y eso es lo que le tengo pavor Pero aquí está uno Logrando las intenciones Gracias a Dios Y pues no pasa nada amigos Si no queda tal cual La receta nos lo está dando A saber O la manera en la que realmente debería quedar Pues no echamos nada a perder Comida es cocida Y a comerse A dicho amigos Provechitos Si nos están viendo a estas horas Que sea comida, cena No lo sé Cuídense mucho Nos vemos en un próximo contenido Si así Dios nos lo permite Dios les bendiga Adiós